¿Qué voy a hacer sin ti cuando me muera? Con tanta inmensidad, con tanta soledad Me pasearé entre el sol y las estrellas Buscando algún lugar del que pueda espiarte Soplando una brisa del amor Que está conmigo, viento atrevido Despierta la mañana con el sol Que te calienta con la conciencia De mi presencia Yo seré tu paloma mensajera Que vuelas de encontrar un nido en tu hogar Susurraré despacito Mientras sueñas colores de pastel En ese amanecer Cucurrucu cantando una canción Hasta que vuelva la primavera Y estallé de tu vientre la pasión Desde tu boca Que me provoca Cuando se sofoca Ah, volaré hasta tu ventana Ah, para ver con quién me engañas Ah, lloraré por ti Lloraré por mí Te veré reír sin mí Soplando una brisa del amor Que está conmigo, viento atrevido Despierta la mañana con el sol Que te calienta Con la conciencia De mi presencia Ah, lloraré por ti D топари Ah, lloraré por ti No, lloraré por ti Presenta Am cái Dioraré Dioraré Dio Dioraré Amir Dio